¿Sabías que en Chile anualmente quedan en desuso 2,7 millones de neumáticos? Desde la zona sur del país proporcionamos el 23,3% de la cifra total de neumáticos usados. Tras su proceso de composición, un 74,5% se traduce en la liberación de CO2. Nosotros, como futuros ingenieros e ingenieras química de la Universidad del BioBio, ¿cómo podemos dar una solución a este problema? La pirólisis es un proceso de transformación termoquímica, donde ocurren cientos de reacciones y el neumático, originalmente sólido, se transforma en una fracción líquida, una fracción gaseosa y una fracción sólida, cada una de ellas con propiedades que le permiten constituirse en productos que tienen valor comercializable. Para comprender las primeras etapas de transformación del neumático en productos con entrada al mercado, nuestros estudiantes estudian las reacciones químicas en diferentes tipos de reactores, algunos con presencia de catalizador, todo desde un equipo totalmente automatizado que permite que la información obtenida acá sea utilizada para el escalado de los procesos con un alto porcentaje de éxito. Los productos que se obtienen de la transformación química son purificados e incorporados al mercado a partir de compuestos con actividad fungicida, bactericida e incluso rejuvenecedores de asfalto. Esto lo hacemos en colaboración con otros grupos de la universidad y en el país. Como estudiante de Ingeniería Civil y Química de la Universidad del BioBio, recibimos una formación integral que nos permite abordar problemáticas emergentes desde perspectivas técnicas, económicas y ambientales. Partimos con la comprensión de los principios para la síntesis de procesos industriales, estudiamos y diseñamos las transformaciones químicas y bioquímicas para la valorización de residuos, así como también la gestión energética en un marco de desarrollo sustentable. Esto permite obtener procesos y productos novedosos y optimizarlos a través de la planificación de operación de planta de procesos. Finalmente, todas las propuestas e iniciativas pueden ser analizadas con avanzadas técnicas de evaluación de sustentabilidad ambiental, centrándose y preocupándose por las repercusiones en el ambiente, en la huella de carbono y así contribuir al desarrollo, a la competitividad de la industria nacional y al bienestar de la sociedad.